De forma normal y con todas las medidas sanitarias correspondientes, atiende el Departamento Social del municipio de Osorno, ubicado en el Centro de Atención al Vecino, en Bilbao 850, a las personas que concurren a realizar sus postulaciones o renovaciones a diversos subsidios que entrega el Estado, además de actualizar su registro social de hogares. Según indicó la jefa de esta repartición, Rosso Yersun, nuestra oficina atiende de lunes a viernes en horarios de 8.30 a 14 horas y los trámites más solicitados por los vecinos son la obtención de los subsidios de agua potable, único, familiar y maternal, y en el caso del registro social de hogares, hemos tenido una gran cantidad de personas que acuden a actualizar sus datos, pues este informe es requisito esencial para optar a las diversas ayudas económicas que se están entregando por el Estado debido a la pandemia por COVID-19. Es importante señalar que el funcionamiento diario del Departamento Social se realiza adoptando todos los protocolos sanitarios, ya que la atención a los vecinos que concurren se realiza por grupos, de modo de no generar la aglomeración de personas en un mismo espacio. A ello se suma la separación física a la hora de efectuar estos trámites, todo lo cual contribuye a mantener la distancia social necesaria hoy en día producto de la situación que estamos viviendo, agregó la profesional.